¿Qué onda gente? Mi nombre es Daniel Anaya, estoy aquí con Salvador y acaba de haber un taller bien chido, bien rico, pero mejor que les cuente, porque aquí desde el centro pues estamos teniendo un convenio muy interesante con CEP y el CIE allá de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pues este taller ha sido sobre, no sé, Salvador, mejor cuéntame un poquito tú, ¿de qué trató este taller? No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. El día de hoy, en estos tres días de actividades tuvimos información sobre educación ambiental, entonces estuvo con nosotros la doctora Solana desde el Uruguay, desde la República Oriental del Uruguay y pues el día de hoy nos ha compartido grandes, muchas experiencias y lo comentaba hace rato con la doctora, por cierto, que a veces en el ámbito académico a veces es difícil. comunicar la información, entonces el hecho de que tengamos alguien que tenga la disposición, la voluntad, el tiempo de compartirnos esta información y nosotros a su vez exponerla con nuestros demás compañeros, yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que nos da una perspectiva de crecimiento, nos brinda también la posibilidad de darle a los compañeros oportunidades de crecimiento profesional, porque esta instancia, esta organización de la misma Secretaría de Educación, pues está encargada de esa tarea, de darle a los maestros, a los maestros, maestros de esta escala, impulso, opciones de capacitación y más ahora con todos los procesos que estamos viviendo, ¿no? dentro del sistema público, proceso de promoción horizontal, vertical, la profesionalización constante, entonces esta instancia, pues desde hace muchos años ha venido haciendo ese trabajo y ahora con esta alianza que tienen con la UAT, yo creo que habrá muchos más y muy fructíferos resultados para todo el magisterio de esta escala. Salvador, te agradezco un montón, bueno, nos llevamos unas experiencias bien interesantes, muchas gracias, pues a seguir trabajando juntos, ¿no? Así sea, y muchas gracias a ustedes y gracias también por compartirlo y pues invitarlos a que sigan las actividades, los compañeros, invitarlos a que no solamente nos quedemos con lo que nos dicen en algunos medios de comunicación, sino que hay que buscar más información, ampliar nuestros panoramas, tanto con docentes como estudiantes, ¿no? Yo creo que algo que no podemos dejar de hacer es aprender, entonces en la medida en que sigamos nosotros entendiendo y aprendiendo y conociendo más de nuestro mundo, pues contribuiremos también a que esto sea diferente cada día, ¿no? Que mejore, primordialmente, que mejore. Muchas gracias, Salvador. Gracias a ti. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula, EA. ¡Gracias!